Y estoy aguitada, chicas, y estoy aguitada porque... Quique nos dejó plantadas, chicas, no sé qué está pasando, la verdad, con él. Como que me anda ignorando mucho, no sé, yo le digo a él, mi amor, a mí, como... Esto que me hace así el corazón, a mí no me importa lo material, le digo yo, me pudiste haber regalado mi... A ti, te quiero a ti, a ti, nada más, hermoso, come on, por favor, haz tiempo para mí. Ya siento que también no quiere ver mis videos, chicas, él ya como que no quiere ver los videos, y eso me pone triste, le digo, ¿qué está pasando, mi vida? No, nada, tengo cosas que hacer, tú sabes, el tiempo, el trabajo, y estoy cansado, y estoy haciendo cosas para el hogar, y aquí, que allá, que te estoy ayudando con tu cuarto, que estás haciendo de belleza, y estoy... Que el amigo, que aquí, yo, pero pues al amigo no es todo, no, no digo, no. Ay, sí, chicas, sí, y sí me pone aguitada, sí me pone... Y así me pone aguitada, sí 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 me pone